La Mula TV Tenemos dos grupos de gente que está haciendo teatro Dos grupos de teatro que están en este momento en cartelera Bueno, uno está por estrenar y el otro ya está en cartelera Dos grupos distintos, muy distintos Uno, una superproducción sin duda Un musical con un elenco que ustedes solamente conocen Hairspray, Lee Torres se ha ido a la conferencia de prensa Para grabar todo lo que va a ser Hairspray en el teatro peruano-japonés Y un grupo de gente joven, un grupo de gente nueva Que está haciendo el nuevo teatro en la capital El nuevo teatro en el Perú Que se llama Sin Rastro Y con quienes vamos a conversar en la primera parte del programa Estamos con ellos, estamos con la gente del grupo La Asociación Cultural Sin Rastro Que está compuesta por varias personas Me están contando aquí por un grupo bastante grande Y están presentando Ya empezaron esta semana con 12 en Pugna Que es la adaptación de una película clásica De Hollywood, vamos a conversar un poco de eso también Que se llama 12 hombres en Pugna Pero inteligentemente ya no son 12 hombres también Si no son mujeres y hombres en Pugna Lo cual es mucho más interesante Y trata sobre el tema de la justicia Tiene una serie de temas sobre la moral, la ética Lo que es justo, lo que es injusto Entonces nos van a conversar Jonathan Céspedes Naomi Kamimoto Y Mauricio Tizón Que están aquí con nosotros Bienvenidos Gracias Bienvenidos, gracias por estar acá Vamos a conversar acerca Primero hablemos un poco de ustedes Sin Rastro Que es una situación cultural que ya tiene un tiempo Me cuentas Que ya están trabajando unos cuantos años Han tenido varios montajes ya en varias salas Han estado en Mucha Graña Están en el Julieta Han estado en el Julieta antes Así que ya son un grupo que está Que está con tablas ya hace un tiempo Jonathan, cuéntanos Tú eres el director de esta puesta Y un poco Exacto Así el director en varias horas del grupo Soy el director de la asociación Ya Este He sido el director Básicamente en casi todas las puestas en escena Que hemos trabajado Que son más o menos unas Unas Con esta nueve Un montón Con esta nueve puestas en escena Sí, en tres años Empezamos en abril del 2009 Recién formándonos Y ahora ya Ya estamos Con nuestra primera temporada larga ¿No? Nuestra primera temporada larga en el Julieta ¿Y cuántas funciones va a tener? 12 funciones 12 funciones Van a ser 12 funciones Y están ahorita en cartelera ya Ya estamos en cartelera Viernes, sábados y domingos A las 8 de la noche en el Julieta Que es aquí nomás en el parque Que ni mira flores Ustedes conocen ese teatro Así que nada Hay que ir a verla ¿Por qué es interesante esta obra 12 en pugna? La obra es bastante interesante Porque Primero es la adaptación De un clásico de Hollywood Sí Que estuvo en 1967 Y ahí se hizo una adaptación En el 97 La obra trata Un montón de puntos Primero Es trata sobre un jurado Norteamericano Que Está debatiendo la inocencia O culpabilidad De un joven Que supuestamente Mató a su padre Todas las pruebas Dicen que sí Que lo mató En Estados Unidos Tienen la costumbre De juntar a 12 jurados Que no tienen nada que ver Con el tema Que ni siquiera conocen A la persona Que son ciudadanos Claro Que son sorteados Claro Como si fueran Miembros de mesa Que es obligatorio Ir al jurado 12 personas Con intereses distintos 12 personas Con pensamientos distintos Todo hace indicar Que el chico es culpable Pero uno dice Que es inocente Uno piensa Y tiene una duda Razonable Tiene una duda Que es El principal De la obra Este Que dice Que es inocente Porque No han demostrado Lo contrario Y es la lucha De este De este personaje Contra todos Con los otros 11 Con los otros 11 De convencerlos O de por lo menos Hacerlos que tengan Una duda Para En el camino Obviamente Lo que crees Lo correcto Lo justo Lo que no es justo Naomi cuéntanos Tú eres Una de las Que están en pugna ¿Y cómo es tu personaje? Bueno yo soy el jurado 10 Tú eres el jurado 10 Que es una chica Que hace qué Que piensa Es una mujer Bueno mayor Que va al jurado La llamaron Tenía que ir Ella piensa Que el chico Este Si es culpable Y defiende Sus Sus motivos Que son bastante Bastante Ilógicos En verdad Porque Ella piensa Que porque el chico Es así Ella generaliza De que toda la gente Que es como ese chico Es maria Es conservadora Digamos No es una mujer conservadora Eso me ocurre Bastante clasista También Tiene un odio Increíble A la gente De nivel bajo Ha sido bastante Difícil hacer ese papel En verdad Imagínate Obviamente Por supuesto Y también fue bastante complicado Porque como es La película es 12 hombres En pugna Tenía que adaptarlo A una mujer Y tuve que Buscar otras maneras Otros matices Para poder hacer Que ese personaje Se vea bien Y se vea creíble Claro que sí Tú en tu vida Estudias además Relaciones internacionales Me estás contando Me parece una carrera Interesantísima Sí ¿Cómo combinas? ¿Cómo puedes combinar El hacer teatro? ¿Te da tiempo? ¿Cómo es así esta Vivir como dos instancias No distintas? Sí, son dos polos Así es Bueno, en verdad Mucha gente lo hace Sí Yo creo que en verdad Ahorita Vean con la justa Esperanza Universidad Ahorita tengo que Dar examen Por ejemplo Sino parciales Pero nada Si te gustan las dos cosas Tienes que darle Nada más Porque no sé ¿Ya has estado en otras obras Del grupo Sin Rastro? Sí He estado en cuatro obras ¿Y qué papeles has hecho En esas obras? Lo primero que yo hice Se llamaba Mujeres Jubilosas Es papel de Martina Una viejita adorable Toda buena onda Nada que ver con el jurado Desde ahorita Está bien Luego hice Bueno El extraño El extraño café de Abel Que es su papel de la narradora Un papel bastante Denso Como que Oscuro Muy Muy Psico Medio psicópata Medio psicópata Sí Muy rara la chica Pero ese personaje Es también excelente Todos los personajes que he hecho En verdad son excelentes Me encantan todos Bacán Y tú Mauricio Cuéntanos Tú eres así El hombre Que está ¿Cuál es? ¿Por qué este tipo cree Que este chico es inocente? Bueno ¿Cuál es la razón? Él está Él es un arquitecto Y como buen arquitecto La construcción del personaje O cómo le he llevado Ha sido muy parametrada Es una persona Que cree mucho en las leyes Y si la ley permite Una duda razonable ¿Por qué no tenerla? Hay varios factores Dentro de la obra Que permiten Tener esa duda razonable Y tener a 11 personas En contra O 11 personas Que no han pensado O no han analizado Cuál ha sido el proceso Que se ha llevado a cabo Entonces Eso lo pone En una situación De quererte liberar más Digo, es una persona Además con bastante convicción ¿No? Porque pueden enfrentarte a 11 Digamos en la minoría Entre una mayoría Es algo difícil ¿No? Es una convicción Más personal Es una convicción Muy del personaje Porque Las otras personas Son muy Muy volubles Este personaje Entra muy decidido Otro personaje Muy decidido Por ejemplo Es su personaje Que ella entra De frente Con la idea Y No es fundamentalista Claro Pero son dos polos Opuestos Por ejemplo Tenemos un personaje Que cree mucho En las leyes Otro personaje Que cree mucho En lo que dice La sociedad Y eso es Creo que Lo que da una riqueza Muy grande A lo que es la obra Claro Es una galería De tipos humanos Creo que es lo divertido Y en todo caso El conflicto Siempre está Porque las personas Tienen ideas Totalmente diferentes Respecto al mismo hecho Es algo que Que lo vemos Todos los días Para nosotros Puede ser la verdad Para otro Puede ser una pastrolada Es tan subjetivo A veces Porque son percepciones A veces Cuando no te basas En lo real Tú me dices Que escribes Tú eres escritor Te interesa Escribir Te interesa La dramaturgia ¿Has hecho textos Para la asociación Antes? Bueno Para la asociación Escribí La primera obra de teatro Que fue como Nació la asociación En realidad Una noche conversando Ya Básicamente Entonces son amigos De la vida De la universidad Cuéntenme Cómo así se juntan Tengo curiosidad Somos vecinos Son vecinos Éramos vecinos Ya Nos conocimos En el parque Ya En el parque De nuestra casa Está bien Luego yo me mudé Por razones de la vida Y luego Nos volvimos a juntar Una noche conversando Cinco de la mañana Creo Cuatro de la mañana Cuatro o cinco de la mañana En el parque Le solté la idea De que estaba escribiendo Un texto Él dijo Yo quiero dirigir Alguna vez Una obra Le dije Ok La modificamos Y así nació Sin rastro Así comenzamos Como comenzó La idea ¿Tenemos fotos ya De este Daniel? Sí Vamos a ver fotos De la obra A ese montaje Ahí están también Las fotos de los ensayos Generales Que hemos tenido Sí ¿Y ahora estás preparando Alguna obra para el grupo? ¿Quieres este...? Bueno, estaba preparando Una obra para el concurso Nacional de Dramaturgia ¿Cuáles son los recursos de Dramaturgia? Cuéntame Pero no la voy a presentar Porque todavía Bueno Hubo uno del Británico Pero ya pasó Claro Era el del Británico Es el gordo Claro Es el gordo El premio gordo De Dramaturgia Es tu país Así es Era el del Británico Pero se me juntaron Muchas cosas No alcancé Y tengo ahí Una obra que Que están haciendo Ya Vamos a ver El proceso Tú estudias aparte Estudias así como Naomi Estudias relaciones internacionales Tú estudias Política Política Ciencias políticas También es una carrera Interesantísima Que tiene mucho que ver Supongo Con Entender el comportamiento Humano Sobre todo en circunstancias difíciles De hecho tiene que ver mucho De hecho que tiene que ver bastante Usted es una formación humanista Bastante Eso me parece interesante Son carreras humanistas Quiero decir Decisas humanas Exacto Y acercarse al teatro Es como una necesidad En tu caso Por ejemplo ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por qué el teatro te jala? Tú que haces comunicaciones ¿No? Digamos Claro ¿Por qué digamos Más que el teatro ¿Por qué digamos Más haces teatro Y de pronto No cine o eso? ¿Por qué te jala más del teatro? ¿Por qué me jala más el teatro? Sí Para mí el teatro es El primero más natural Creo que para mí Lo veo más natural Bueno Una edición Es ahí lo que es Exacto Es lo que es Cada función es diferente Cada función llegas Con sentimientos Con sentimientos diferentes Con ideas diferentes Con estados de ánimos diferentes Es todo un trabajo Preparar un personaje Tratar de que la gente en vivo Te entienda Entienda el personaje Sepa su vida No contándosela Claro Por eso mismo Me jala bastante el teatro No el cine No la televisión En algún momento Pienso Pienso experimentar Por esos Por esos mundos Pero el teatro Para mí es La forma de representar Cosas O Personajes Distintos Y Y que cada función Le encuentres algo 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 O algo que quizás No descubriste En el proceso De ensayos En el proceso De elaboración De tu personaje Claro Es el contacto Más vivo Es el contacto Vivo con la gente Tienes a la gente Ahí Ve sus reacciones Sientes Sus ideas Sus caras Sus emociones Todo Y eso es Genial A mí Ahora yo lo estoy dirigiendo Y actuando También actúas en la obra Yo también actúo en la obra ¿Cómo eres tú? ¿Cómo es tu hombre Pugna? Yo soy un vendedor Soy un vendedor Que se quiere ir rápido Porque tiene un partido De béisbol Tiene un partido De béisbol En pocos minutos En una hora Hora y media Y quiere terminar ya Quiere terminar ya Se quiere ir Se quiere Ni siquiera escucha Le llega Está volteado Todo el rato Pero en un momento Ya por Porque se quiere ir Ya explota Y ahí se ven Los conflictos De este pata Es un vendedor Que Hace como si No le interesara nada Pero por dentro Si Si lo procesa Si procesa el caso Si procesa lo que dicen Pero Lo que muestra La gente Es totalmente ajeno A lo que A lo que él siente Tu Naomi Cuéntanos Tú también estabas en el parque Eras este Eras amiga de ellos En el parque No sé Yo entré sin rastro Ya cuando La asociación estaba formada Entré recién En el año pasado En abril del año pasado Ya Todo comenzó Porque estaba en una Una fiesta Y estaba comentando Con un amigo De que sí Que me gustaría actuar Que no sé qué Ah yo tengo un pata Que es director Y era él Me pasó el dato Conversamos un rato Y ya pues Sigue acá Genial Cuéntenos por favor El resto del elenco Digamos quiénes están participando Sus compañeros Quienes están Ya tenemos que ir un ratito Así que Corta Regresamos Ah Pausita Pausita Volvemos un momentito Acá en Sala Llena Para que nos sigan contando De Dos en Pugna Me gusta la revista Poder Por la calidad De los análisis que tiene Tiene un análisis Político-económico Tiene una buena combinación Entre política y economía Creo que Ha venido a llenar Un espacio Dentro de las revistas peruanas Poder llenó un vacío En el periodismo del Perú Del periodismo escrito Hace investigación Inversión económica Y de la buena Regresamos en Sala Llena Estamos conversando Con parte de los integrantes De la dirección cultural Sin rastro Que está presentando En este momento Está en temporada En el Teatro Julieta Doce en Pugna Una obra de Regener Rose Que la dirige Jonathan Céspedes Que está aquí con nosotros Junto con Naomi Kamimoto Y Mauricio Tizón Que son actores De esta apuesta Y estábamos preguntándoles Son doce actores ¿Quiénes son los doce? Los compañeros Bueno En el lenguaje Está conformado Por Nathalie Schwalp David Calle Gonzalo Gurs David Guzmán Daniel Valle Riestra Antonella Brecia Jonathan Céspedes Mauricio Jesús Asay Naomi Lucía Mesa Y Kate Diez Canseco Somos En realidad Jóvenes Jóvenes actores Que recién estamos Entre 20 y 24 Entre 20 y 24 25 años Exacto Este Que recién Nos estamos abriendo Campo En el mundo de la actuación ¿No? Ya varios Están llevando talleres Están llevando talleres En algunas escuelas En algunos talleres Independientes Entonces Ese mesías Con Yo estudié Estoy estudiando Con Sergio Valiani En el ensamble Estaba trabajando En el ensamble Que recién abrió El año pasado A mitad de año Hay Bueno Hay chicos que están En el taller De David Carrillo En el taller De Paco Solís Ellos son En el taller De Paco Solís De Paco Ah que bacán De Paco De Paco Solís Sí Y bueno Son chicos que Empezaron como un hobby Eso del teatro Y ahora ya están Que lo toman más en serio Sí pues te jalan Te jalan Te jalan Te jalan Te creado Hacer teatro Es Te empiezas a enamorar Del arte Y ya lo quieres estudiar Ya te quieres perfeccionar Quieres ir perfeccionando Una técnica Es algo increíble Es adictivo Es adictivo ¿A ti por qué te da la atención? ¿Por qué te llama la atención En escribir teatro? Porque le puedo dar Vida a lo que escribo Claro Exacto Lo veo realizado Entonces ver un personaje Que puede estar en una hoja Y que lo puedo haber imaginado Y verlo en un escenario Te cambia totalmente la idea Bueno sí ¿no? Porque cobra vida Pues recién Como tú dices No sé Se vuelve algo concreto ¿No? Sí claro Todos los escritores Siempre de teatro ¿No? Un poco tenemos eso ¿No? No está completo O sea que hay gente Que lo hace real Exacto Pero eso siempre tiene una magia ¿No? ¿Cómo te das tiempo tú Para trabajar En teatro Para hacer teatro Para estudiar una carrera Complicada sin duda Bueno de hecho Es organización nada más Sí Es organización Nada más no Porque esa es creo la clave Sí Bueno es la clave Y también dormir Unas cuantas horas menos Así es también Es cierto Porque los ensayos Los hacemos Por cuestiones de organización Y de tiempo Bastante tarde Pero creo que eso nos da ¿Cómo era su rutina De ensayo de trabajo Por ejemplo? Estábamos los ¿Cuántos se han tardado Para hacer el proceso de esto Por ejemplo? ¿Cuánto tiempo? ¿Quién trae la obra? Por ejemplo ¿Quién decide Qué obra se va a hacer? ¿Cómo toma la decisión De hacer esto? Bueno El que toma la decisión Es de ver Qué obra hacemos Y qué obra no Soy básicamente yo Ya ¿Tú la trajiste? El año pasado La productora del grupo Que estudia Derecho Le pasaron la película Dentro de la carrera ¿La productora se llama? Adriana Quijara Adriana Ella estudia Derecho En la Universidad de Lima Si no me equivoco Y una vez me comentó He visto esa película Dos hombres en pugna Me he enamorado Quiero verla en teatro Y yo le dije Bueno Terminamos el proyecto de Julio Que era ese Dos por uno de comedias Que estábamos haciendo Y le dije Bueno Preséntamela ¿No? Junto con otros guiones Yo voy a analizar A ver cuál es La que mejor se presta para Ella se dio el trabajo De verse la película Adaptar el guión Pasarlo a español Ver todos los personajes Es una chamba de tres meses Que se me quedó Claro Puedes adaptar Y me presentó el guión Me dijo Acá está Lo leí Me gustó Vi la película Me enamoré Me enamoré de las actuaciones Y tomé la decisión también De darle este giro ¿No? De decir No, no quiero trabajar Con doce hombres No quiero trabajar Con doce mujeres Quiero trabajar con él Encomixto Claro Y así fue como nació Dos en Pugna En julio del año pasado Empezamos a A trabajar ¿En julio del año pasado? Empezamos a trabajar En agosto Hicimos una función En diciembre del año pasado Que fue básicamente Para mostrar Claro Para mostrar Lo que era la obra Como un preestreno Antes de la temporada De mayo Que ya estaba prevista ¿No? Hicimos una función El 18 de diciembre Del año pasado De ahí Hubieron algunos cambios En el elenco Porque hubo gente Que por tiempos Ya no podía Y este proceso Ha tenido desde Febrero Febrero, marzo, abril Tres meses En las noches En las noches En las noches Claro Le quitas horas Al sueño Al sueño A la vida personal Al sueño A tantas cosas Exacto Sí ¿Y qué proyectos Después de esto? ¿Ya tienen alguna Alguna agenda? Ahorita Estamos primero Basándonos En este proyecto Centrándonos En este proyecto Tenemos todavía Tres semanas más De ahí se analizarán Guiones Tengo la idea De hacer un musical En algún momento Quiero ver Qué musical Se puede adaptar Quiero ver Qué proyectos hay Qué guiones hay Quiénes están Con todavía La fuerza De seguir Porque es un Es un trabajo Bastante agotador ¿No? Ensayar los lunes Los miércoles En la noche Quedarle tiempo Los domingos Quedarle tiempo Los sábados Nos hacemos huecos Por ahí en la universidad Es bastante trabajoso Pero por ahorita No hay ningún proyecto Todavía en carpeta De ahí se va a ir analizando Primero Como te digo Vamos a centrarnos En esta obra Vamos a sacar adelante Esas tres semanas Que nos esperan Y de ahí Descansar Tenemos material Y seguir con Con la asociación Con proyectos Con puestas en escena Vamos a ver Qué obra viene después De hecho Que si van a encontrar Algún texto Además que permita Que también estén todos Porque tienen que ser Obras que tengan Ustedes tienen la suerte Que son bastantes Y son de un grupo Entonces Hay más obras Con bastantes personajes Es más fácil Conseguir obras Con varios personajes Que con poquitos Más ni los terribles Cuando tienes poca gente Y tienes que buscar obras Para los cuatro o cinco Que son Exacto Pero acá sí podemos Sacar de todos lados Claro Tenemos una piedra Y tenemos un autor En realidad En todo Lima Haces eso Sí, tú crees Hay mucha gente Que quiere actuar Sí ¿Ustedes sienten que son? Sí Hay mucha gente Que se quiere dedicar Al arte Y es arquitecto Ingeniero Sí, ¿no? Sí, pero Es cierto lo que dices En todo caso Lo que siempre Lo que siempre va Yo siempre digo Aunque no te dediques De pronto en tu vida A ser actor O estar metido en esto Sin duda Te va a brindar Una experiencia de vida Muy interesante Y te va a servir De todas maneras Yo creo Exacto Si eres abogado Si eres No sé Te va a dar Una óptica Interesante Para ver las cosas Así es Básicamente Como empezó Empezó sin rastro O sea Nosotros hemos ¿Por qué sin rastro? Cuéntanos tú ¿Por qué sin rastro? Que eres un miembro fundador De hecho es una idea Muy loca Porque estábamos en la casa De la jurado número uno Ya Que está en esta obra ¿Qué se llama? Natalie Scholl Natalie Scholl Y estábamos reunidos En una parte de la casa Y fue Decidamos el nombre del grupo Y yo me quedé viendo Una pared Y es terrible Sí Es un chavo Es una chavo De hecho Soltaron muchas ideas Yo por ahí dije Rastro Porque me quedé viendo Una pared rota Ya Tenía una rajadura Y por ahí alguien dijo No, mejor sin rastro Porque no venimos De ningún lado Ya Y le agregó La zeta Al nombre No sé de dónde Y Quieres acá una zeta ¿No? Claro Rastro Una cosa rara Salió el nombre Salió el nombre Ya O sea Fue una mezcla De muchas ideas Porque más bien La idea como así Como de De algo que es efímero ¿No? Que está Y luego no está Y algo ha hecho ¿Sabes que la gente No viene con un O sea No Casi todos éramos nuevos En esto Sí pues Entonces ese fue Sobrenos el El objetivo El nombre Claro Porque ustedes digamos Dentro de los 12 Se dedican como a carreras Un poco De derecho a comunicación De derecho a comunicación De diseño Política Administración Música Música Hay economistas Sí Hay Es un grupo bastante variado Dentro de las carreras universitarias Sí ya veo Este Básicamente Si nos dedicamos O si estudiamos Actuación Ya es llevándolo Como algo paralelo ¿No? Paralelo a nuestras Claro No son como si Con el TUC ¿No? Que por ejemplo Ya se juntan Desde chicos Porque ya Ya tienen así El saltimban Que me tiene el alma ¿No? Pero ustedes tienen carreras serias ¿No? Así de gente seria Sí, sí, sí Interesante No digo que no sean serios mis amigos de teatro Por favor O sea Yo tampoco lo soy En todo caso Pero claro Pero me refiero como carreras más Este más como Claro Eso ¿No? Ahí es donde Dentro del mundo formal Digamos Ahí es donde Mauricio Tiene razón ¿No? Porque básicamente Nosotros hemos hecho eso Ninguno de los actores Que forman parte ahorita De la asociación Han pasado por alguna prueba De cast Sin audición Básicamente Ha sido gente Que se ha contactado conmigo O con alguien del grupo Que nos hemos reunido Nos hemos tomado un café Hemos compartido risas Experiencias Y han pasado Formar parte del grupo ¿No? Preguntas que le hago siempre A la gente joven Que está haciendo teatro ¿Qué es lo que ahorita Es interesante en el medio teatral En el Perú? Por ejemplo En Lima Si cuento ¿Qué te llama la atención? ¿Te parece que está en buen momento? ¿Te parece que es...? Yo ahorita siento de que sí Es en un buen momento He visto ya bastantes obras Con actores independientes De repente Me han parecido excelentes Creo que Sin embargo Siento de que Todavía no hay eso De que Que el teatro Que el arte Sea tan fuerte en Lima ¿Me entiendes? Siento de que La gente A veces solamente va al teatro Para ver a cierto actor Y no para ver la calidad O para ver la obra en sí ¿Me entiendes? Y eso ahí dejan llevar un toque Por lo más comercial Por así decirlo Bueno Pero eso es siempre ¿No? Siempre lo más comercial Va a llevarme la atención Pero pienso de que Debería de Haber eso ¿No? De que Haga que la gente Se interese por Ver el teatro independiente El teatro joven Sí, sí También pienso lo mismo ¿Sí? A ti Mauricio ¿Qué te parece que Que hace falta? ¿O qué es lo bueno Y qué es lo que falta? Justo Hace un mes más o menos Escribí un manifiesto Sobre el arte ¿Ah sí? Que estuve pidiendo ¿Se puede leer? ¿En algún lado? Sí, bueno Tengo una página Ya Te la dejo después Sí, sí Que lo colgué Simplemente porque Estaba un poco harto De este asunto De que Las obras de teatro Independientes Generalmente no llenaban Sala nunca Sí, es verdad Yo voy a obras Por ejemplo Y a veces encuentro La sala A la mitad No, sí Con suerte Tienes razón Con suerte Porque no hay una cultura Del público Para asistir a teatros Y muy raras veces A otros eventos Esa es la verdad Creo que más se está ganando La cultura Era el entretenimiento Que la cultura Del arte O el intento De ir a eventos Artísticos La gran mayoría Se queda en su casa Viendo televisión O se compra una película Y lo hace O se va a una discoteca Un sábado de la noche En vez de ir a un teatro Esa es la verdad Yo no sé Que debería cambiar Tal vez es un tema Ya más social O más arraigado Tal vez sea Difusión De ahí sería un poco Difícil determinarlo Pero creo que sí Hay mucho talento en Lima Como te lo dije Hace un momento O sea Levantas una piedra Y encuentras alguien Que hace arte Definitivamente Bueno pues ahora Nosotros no tenemos Que levantar una piedra Tenemos que ir al teatro Julieta Aquí a ver Al teatro Julieta Que acá tengo el fiche A ver 12 en Pugna Que está los Viernes Sábados y domingos A las 8 de la noche Y la entrada general Está a 20 soles Que es un precio muy asequible Así que nada Tienen que ir Tienen que ir Yo voy a ir De todas maneras Durante el mes de mayo Nada más Todo mayo En el teatro Julieta Parque Kenny de Miraflores Lugar más céntrico de Lima Así Ahí van a encontrar A 12 jóvenes actores No en Pugna Sino mostrando su talento Gente que está haciendo Que está haciendo La nueva El nuevo teatro La nueva La nueva jornada De la cultura Que vamos a seguir viendo En Lima En los próximos años Así que Les agradezco mucho Por haber venido Gracias Jonathan Naomi Mauricio Mucha suerte Mucha suerte En la temporada Y en todos los proyectos Que hagan Gracias Así Nosotros siempre acá Para difundirlos Aunque quieran Así que encantados Y a caer por ahí Perfecto Gracias Muchas gracias A ustedes Nosotros regresamos Luego de una brevísima pausa Para hablar de Dar pase a nuestro Informe sobre Hairspray Y para hablar de la Agenda La cartelera Que tenemos En estos días En el teatro En Lima Regresamos A mí me gusta leer Poder Porque te Reta Y te incomoda Con inteligencia Y con estilo Leo la revista Poder Desde su primer número Hace ya Justamente tres años Porque es una revista Indispensable En la formación De todos Quienes queremos Entender Lo que pasa En el Perú Es creativa Es inteligente Y tiene rigor Y eso para mí Y eso es el periodismo Que me gusta Y por eso Leo Poder Me encanta leer Poder Me gusta leer Los temas Que trae En cada edición Me gusta Como toca Cada uno De esos temas Con la debida Profundidad Con el análisis Serio Con una buena Compilación De información Leo Poder Porque parte de mi trabajo Es seguir el entorno Económico y político Para los negocios Y Poder Es un instrumento Muy importante Para ello Es sumamente valioso Porque además De darle agilidad Permite visualizar cosas Que se entienden Más claramente Con una imagen Que incluso Con un párrafo ¿Eh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No dejen de verlos. Y hoy martes fue la conferencia de prensa, el gran lanzamiento de uno de los espectáculos que sin duda va a ser de los grandes espectáculos de este año. Una temporada sin duda muy notoria, muy interesante, que no nos podemos perder tampoco, que es Hairspray, el musical, el famoso que es una película divertidísima además, ambientada en los años 60, con toda la música, con todos los peinados, de toda la ropa, de todos los colores que ustedes imaginan, que la dirige Juan Carlos Fischer en el Teatro Peruano-Japonés. Lee Torres ha estado ahí en esta conferencia de prensa, así que vamos a ver qué nos trae Hairspray en el peruano-japonés desde la próxima semana, creo que estrenan ya. Adelante con el informe. ¡Suscríbete! Soy sumamente agradecida con la vida y con Dios, así la pongo de frente, porque realmente trabajar con este grupo de personas que son increíbles es una bendición. Y este papel, ¿qué te demanda la obra, la historia de la obra? Como mucho, sí, como mucho. Ah, ya, la historia, no. La historia es una chica grande de cuerpo y de corazón que está enamoradísima de Link, que es Jesús Neira, y que quiere conquistarlo. Y que al momento de tratar de conquistarlo así en todo esto, se da cuenta de la discriminación y el racismo que existe, ¿no? En este medio y en cualquier lugar, y lucha contra eso. Entonces, es algo que pasa ahora en el 2012 y que también deberíamos luchar todos para que ya no existiera. Es muy importante entonces para la gente venir a ver esta obra por el mensaje que tiene. Por supuesto, sí, y también traigan a sus hijos y traigan a sus primos, a sus sobrinos y a todos, porque les van a encantar, les vamos a encantar, nada que ver, ¿no? Sí, les vamos a encantar. Y además salen con otra onda, ¿no? Sales con otra mentalidad y con todo totalmente distinto. Tienen que venir a verla. ¡Ah, su, qué roja! Escúchame, Elena. ¡Qué uica! ¿Qué tal como que trabajar con esta gran producción? Ha sido un gran despliegue de chamba, con este grupo tan grande, con actores como que top. Bueno, ensayamos desde enero, seis horas diarias, de lunes a sábado casi, y entonces hemos tenido canto, baile, actuación. Ha sido un chambón, pero valió la pena porque realmente está muy bonito. El resultado ha sido muy bueno, además. Muy bueno para mí. Así que ahora espera que ustedes lo vean y saquen sus propias conclusiones. Muy bien. Roberto Chicone, pero es la mula.p. Invita a tu público de la mula, Oriana, que vengan a ver la obra. Ya, vengan todos. El 14 de mayo estrenamos de jueves a domingo en el Perono japonés y pueden comprar las entradas entre el ticket de Won y Metro. Así que los esperamos. ¡Qué sexy! No olviden celebrarles en vivo la elección de Miss Earthray, 1969. ¡Mira la oportunidad! ¡Qué linda y qué linda! Ah, pero es linda, pero no te ve bailar. Pareció una muñeca de plástico. ¡Ay, no! ¡Me quiero morir, tío! ¡Ahora tiene fuerte el anillo de mi remoto! Es una comedia. O sea, primero te matas de risa. Dos, vas a ver tremendos bailarines, actores, cantantes en escena y gente que de repente no habías visto antes que lo está haciendo muy bien. Vas a ver una producción de las más grandes y coloridas que se han hecho en nuestro país hasta ahora en un musical. Y además tiene un mensaje muy bonito sobre la igualdad, la aceptación y la no discriminación. Es muy importante, ¿no? Porque esta obra ambientada en los 60's que habla sobre el racismo todavía, el mensaje sigue siendo vigente hoy. Increíblemente. Es muy importante para que todo el mundo, en verdad... Claro, en esa época definitivamente era peor, ¿no? O sea, los blancos no podían estar junto a un negro. Incluso tenemos una escena en la que hay un baile en un colegio y los negros tienen que estar separados de los blancos por una línea y no pueden cruzarse, ¿no? Entonces, este... Pasan cosas fuertes en la obra, o sea, hay mucho racismo, pero hay tanto humor que el mensaje llega... Como no te lo lanzan duro en la cara, ¿no? Entonces, este... Es bonito también para la gente que quiera ver. O sea, no es un musical soso sin mensaje, es un musical con contenido. Contra todo tipo de discriminación, ¿qué tal ha sido trabajar con Oriana Espónica? Hermoso, la adoro, es una chica genial, es súper inteligente, madura, talentosa, este... Hay un gran elenco, ¿no? Sí. En general, Betino Neto, está... Sí, hay un montón. Está Sergio Galeani, Paul Vega, Rómulo Acereto, Lorena Caravedo, Betino Neto, Chantal, Adriana Quevedo, blablabla, ¿quién más? Evelyn Ortiz. Bueno, Oriana, Rosana Fernández Maldonado, Jesús Neira, ¿quién más? Yo. Oriana, ya dije. Y hay un montón de chicos que no conoces, pero que deberías conocer. ¿Y tu personaje? ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito sobre tu personaje. Se llama Penny, es una púber al borde de la ebullición hormonal, este... es una chica divertida por lo rara que es, y este... nada, y van a ver su evolución en medio de la obra, ¿no? Si es que su mamá la deja. Bueno, invítanos al público de La Mula a venir a ver esta gran producción. La Mula, vengan a ver Herbsprey porque se van a divertir un montón. Estamos desde el 14 de mayo, jueves, ahora sí me voy a acordar, jueves a domingo a las 8 de la noche y los domingos a las 6. En el teatro peruano japonés y vendes... y vendes. Compras tus entradas en teletiquet de Bon y Metro. Hola, mi amor, mi amor, mi amor. ¿Y tu Penny? ¿Puérdense de señores? ¿Y yo no tengo mamá? ¡Ay, pobrecines! ¿Les encanta el show de Corny Collins? ¡De mi encuentro! ¿No deberían escuchar esta música, ven? ¡Jálpe de bono! No seas tonta, no es de color. La televisión es en blanco y negro. La televisión es en blanco y negro. La televisión es en blanco y negro. Absolutamente. Y puedo torturar a mi hija. Detesto cómo baila, la corrijo todo el día, le salen granos, ella tiene que ser como yo nunca pude ser. Complejo, sí. Exactamente. A mí me robaron el papel principal y vivo obsesionada con eso. Lorena, cuéntanos por qué venir a ver Herbsprey. ¿Por qué? Mira, porque es una obra musical que creo que no se ha dado en el Perú todavía. Es una obra grande, muy ambiciosa. Es muy costosa además. Me parece que tiene una inversión de vestuario, de pelucas, de zapatos. De todo. O sea, se ha traído de fuera porque la teníamos que hacer al mismo nivel de otros países del mundo. La dirección de Fischer está espectacular. El casting me parece genial. Realmente todo el mundo está muy bien. Estoy feliz. Los jóvenes no saben, son súper disciplinados. Y la verdad es que estoy aprendiendo. Qué rico que me va a entrar otra vez al teatro. Pero es como que volver a empezar porque es otra cosa mucho más avanzada, mucho más linda y aprendiendo porque nunca he hecho un personaje de mala, ¿no? En realidad. Entonces, para mí es algo nuevo. Y eso me entusiasma muchísimo. Claro. Además de que es una superproducción, es un tema, bueno, está ambientada en los 60's, pero el tema este es la discriminación. En 1962 transcurre esta obra y estamos en 2012 y es la misma historia. Y es un tema vigente todavía. Ya está, que por qué este, no sé qué. O sea, para no herir a los demás, aunque mi personaje sí es bien hiriente. Pero en verdad es absurdo. O sea, ya estamos en otra época. No puedo que el cholo, que el blanco, que el negro, que el... Es absurdo. El gordo. Y sigue, y sigue, y sigue. Pero no puedo decir, pues, no. Bueno, bueno. Para que no le caiga el guante ahí directamente a la gente. Pero digamos que ese es el mensaje un poco... Claro. La tolerancia, la integración verdadera, ¿no? No una publicidad de integración. Y creo que el cambio viene de cada persona. Yo creo que con esta obra estamos aportando un granito de arena al poder decirle a la gente, oye, ven y contágiate de esto. Y cambiemos un poco la mentalidad, ¿no? Claro. Bueno, Lorena, invítanos a tu público de LaMula.p a ver esta obra de superproducción con un gran mensaje. No se lo pierdan. Amigos de LaMula.p, los invito a ver Hairspray. Les va a encantar. Pueden venir con la abuela, con el nieto, con el sobrino, con toda la familia. De jueves a... no, de jueves a domingo, a las 8 de la noche, aquí en el Teatro Peruano-Japonés, las entradas en Teleticket, The One in Me. Hace mucho tiempo que se lo vi así, miraba el espejo y veía que ya morí. Jorjaba mi pelo y tanto en mi piel, no me sentía fea, solo me dejé por lo que era. Y a mi buena, feliz, la lección que tengo que quererme, así como sos. Me entendí que la belleza es el interior, salí a decirle al mundo, aquí estoy, sin mucho sol. Y bueno, nada, a decirle que estoy muy, muy contenta en esa nueva obra Hairspray. Realmente es una experiencia diferente para mí, a pesar de tantos años de trabajo. Ha sido una experiencia grande porque estamos trabajando, ensayando desde hace 5 meses. Imagínate, tengo la oportunidad de haber hecho clases de canto, de calentamiento, de baile. Tenemos grandes profesores y estamos trabajando y compartiendo con grandes compañeros también. Así que yo creo que es una obra que no se pueden perder, es una obra que se puede venir a ver en familia, ya están en Teleticket, las entradas, hay un 40% de descuento si vas desde ahorita. Y si le dicen que voy yo, 50% de descuento más. Y entonces nada, te esperamos porque realmente es una obra que trae un mensaje lindo, un mensaje que no hay diferencia entre la gente, ni en el peso, ni en el color. Ok, es un gran espectáculo, ¿no? ¿Se ha explicado una gran producción para presentar? Sí, sí, realmente es una súper producción. Eso se ha traído todo con permisos especiales y todo desde Broadway y la ropa está muy bien hecha, los maquillajes, las pelucas están traídas especialmente. Se ha hecho una traducción literaria de lo que dice la obra, la música es de primera, la producción en general es de primera. Juan Carlos Fischer es un gran director y para mí es un honor trabajar con ellos y con la productora Isil en general. La mula, pero la mula la van a dejar afuera, pero hay estacionamiento, tienen que ir temprano para amarrarla, ¿ya? A todo lo de la mula, vengan pues, vengan a Hairspray y cuando vengan me tuitean o me mandan un mensaje por el Facebook y me dicen, Martina, voy a ir hoy día, nos llamamos una foto y ya, lindo, la pasamos lindo. Hairspray en el teatro peruano-japonés. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía, creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. Qué divertido que está Hairspray, hay que ir a verlo muy pronto en el peruano-japonés y vamos a ir viendo qué tenemos hoy también en estas semanas, en nuestra cartelera en la ciudad de Lima, que tenemos en el teatro, Daniel, que tenemos, 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 tenemos. ¡Ocho mujeres! Acaba de estrenar nuestro amigo Osvaldo Catone. Esta comedia, es una comedia francesa, no clásica, de los años 60, si no me equivoco, con un elenco, pues, de mujeres encantadoras todas. Está Marisol Ayrre, Sandra Bernasconi, Amparo Brambilama, Shashabarri, Elvira de la Puente, Silvia Galvez, doña Silvia Galvez, que vuelve al teatro después de mucho tiempo, Ofelia Lazo y Alicia Mercado. ¡Ocho mujeres! Teatro Marzano, de jueves a martes están ellos, en Miraflores, el teatro de toda la vida de Osvaldo Catone. ¡Ocho mujeres! Luego está Leso de los Perros, el éxito loco en el Centro Cultural de la Católica. Se agotan las entradas, tiene que ir con anticipación. Gran éxito, dirigida por Edgar Saba, con asistencia de Josué Méndez, sobre la obra de Mario Vargas Llosa, con Óscar Beltrán, Gustavo Bueno, Ricardo Velásquez, Mario Velásquez, Carlos Mesta, Andrés Silva, Sebastián Montegirfo, Juan Carlos Pastorio, un elenco Nida Bermejo, Milen Alba, un elenco extraordinario, Centro Cultural de la Católica, de jueves a lunes a las 8 de la noche. Luego tenemos Doña Desastre, continúa, dirigido y escrito por Nishme Sumer, protagonizado por Wendy Ramos, en el Teatro La Plaza, en Larcomar, está los sábados y domingos a las 4 de la tarde. Teatro para toda la familia, de muy buena calidad, Laberinto de Monstruos, continúa los miércoles de mayo, hasta, yo creo que este mes ya termina, los miércoles nada más, los miércoles a las 8 de la noche, en el Teatro Mario Vargas Llosa, Biblioteca Nacional, junto al Museo de la Nación, en la avenida Javier Prado, Laberinto de Monstruos, solo los miércoles, 8 de la noche, obra de César de María, dirigida por Roberto Ángeles, promoción de los nuevos actores de Roberto Ángeles. La Cocina, continúa en el británico, un elenco extraordinario, con una gran producción, de la obra de Arnold Wesker, dirigido por Gisela Cárdenas, montaje imperdible, por la cantidad de cosas locas que pueden ver lo que sucede en una cocina, un trabajo estupendo, con un elenco encabezado por Jimena Lindo, Leonardo Torres Dilar, Cristian Isla, Malena Romero, Franklin Dávalos, Emanuel Soriano, Omar García, Alberíc García, en fin, 15 actores mostrándonos la tensión y la angustia que vive en una cocina en la hora punta cuando se espera impaciente su plato de comida. Todo esto lo pueden ver en el británico, de jueves a lunes a las 8 de la noche. Puertas Comunicantes, ya se termina, así que hay que verlo pronto. Thriller, comedia, muy entretenido, muy simpático, estuvieron acá Anneliese Fiedler y Melisa Iorio, y David Carrillo, el director, hace unas semanas. Está de jueves a lunes en el Teatro Larco, cuadra 10 de la avenida Larco, produce Plan 9, dirige David Carrillo, están Anneliese Fiedler, Marijo Núñez, Melisa Iorio, Oscar López Arias, Heisen Perkovich y David Carrillo, en una historia realmente muy divertida, no se la pierda. Está Puertas Comunicantes, Teatro Larco. Luego entra Los Monstruos de los Mares, o El Monstro de los Mares, acá está en plural, pero en realidad es uno, El Monstro de los Mares, que es Teatro para Toda la Familia, que está en el Mali, en el Museo de Arte de Lima, en los sábados y domingos a las 4 de la tarde. El Museo de Arte de Lima tiene ahora también teatro para toda la familia, teatro para niños, para todos. Este grupo lo hace La Casa de Tespys, que es un grupo muy, muy simpático, muy interesante, con quien ya conversaremos aquí pronto en sala llena. Mali, Museo de Arte de Lima, ahí nomás en Metropolitano, ahí nomás al frente del Centro Cívico, no se lo pierda. Luego está mi amigo Javier Echavarría, está con un unipersonal los días lunes, en Busca del Amor, en el Centro Cultural El Olivar, en la biblioteca, el auditorio de la biblioteca de San Isidro, El Olivar. Qué curiosidad, qué nos tiene que contar Javier Echavarría, de La Busca del Amor. Nos tenemos que ir a verlo el próximo lunes, estos lunes, a las 8 de la noche, en El Olivar de San Isidro. Luego produce José Luis Álvarez, y unipersonal de Javier Echavarría, que ya les contaremos de qué va. Luego está Ifigenia y otras hijas, también en el Centro Cultural, en El Olivar, perdón, en la biblioteca de El Olivar de San Isidro, el auditorio de El Olivar de San Isidro. Montaje dirigido por Catiusca Valencia, actriz estupenda, estupenda directora del TUC, mostrando el trabajo de los egresados de este último año del TUC. Lo vi el otro día, es un trabajo muy interesante, hay unas actuaciones muy buenas, muy buenas actrices, obra norteamericana de Elle Macpherson, acerca de los mitos griegos, pero reconstruidos, revisitados, reinterpretados, con el papel de la mujer, y en fin, una obra contemporánea, que nos está dando a conocer una promoción de actrices y actores del TUC, no se lo puede perder, El Olivar de San Isidro, biblioteca de El Olivar de San Isidro, de jueves a domingo están ellos, a las 8 de la noche. Luego está La Huella, de Anthony Schaffer, que está protagonizada por Javier Valdés y Claudio Calmet, y está en el Ibna de Miraflores, muy pronto donde estaré yo también, el Ibna de Miraflores, a esquina de Eripa con Angamos, ellos están viernes, sábado y domingo, a las 7 de la noche, están los domingos, los otros días están a las 8 de la noche, La Huella de Anthony Schaffer. Luego está Madrugada, un espectáculo musical, estuvieron aquí los chicos de Madrugada, Edwin Vázquez y Mari Carmen Sirvas, que encabezan un elenco también muy grande, donde vamos a ver toda la música que existe en nuestra capital, todas las fiestas musicales que hay en Lima, a través de esta historia de jóvenes buscando su lugar en la capital, dirigida por Diego López y escrita por Gilberto Noé. Madrugada también está en el Museo de Arte de Lima, al frente del Centro Cívico, aquí nomás en la cruce de Paseo de la República con Wilson, si no me equivoco, Madrugada en el Mali. Luego está Memorias, el Teatro de Lucía, el nuevo Teatro de Lucía, de mis queridas amigas Césica y Sandra Bernasconi y Lucía Irurita, que acaba de inaugurarse al frente del Británico en la calle Vía Vista, sigue presentando Memorias, la vida de Sara Bernart, interpretada por Lucía Irurita, que hace Sara Bernart y Hernán Romero, nuestro primer actor, contándonos la vida de esta diva del teatro, que es la obra que sirve para inaugurar este nuevo teatro, el Teatro de Lucía. No se lo pierdan, está de jueves a lunes a las 8 de la noche. Luego, Superfloro, Renato Fernández, un joven actor, que además es especialista en impro y clown, está presentando Superfloro en el Julieta, los martes, solamente los martes, está Superfloro, lo dirige Walter Chullo, lo escribe y lo protagoniza Renato Fernández, no me lo voy a perder, debe ser muy gracioso realmente, conociendo a Renato, debe ser realmente un Superfloro muy divertido, los días martes, ya sabe, ya sabe a dónde ir, si quiere ver lo divertido, va Superfloro en el Julieta, y luego va a haber dos en pugna, de viernes a dos y domingos, también en el Julieta, con los actores del Grupo Sin Rastro, que acabamos de entrevistar. Luego, sigue, entra Tú no entiendes nada, una obra que tengo mucha curiosidad de ver, la escribe y la dirige Juan José, y la protagoniza también Juan José Oviedo, que es un joven teatrista, un joven artista, que estuvo en Argentina, acaba de venir de Argentina, donde presentó esta obra ya con mucho éxito, tengo entendido, y la trae aquí a Lima, al Mocha Graña, ya estrenan pronto, esta semana, estrenan creo que este viernes, ya en el Mocha Graña, Tú no entiendes nada, lo vamos a tener acá en Salayena, para que nos cuente más Juan José, de esta obra, que como digo, ya es un estreno, y se ha estrenado en Argentina, y ahora, y con muy buenas críticas, y ahora la vamos a ver, desde esta semana en el Mocha. ¿Qué más tenemos? Bueno, nos faltó la figurita de Drácula, Dios mío, el gran montaje que está en el Teatro de la Plaza, en el Arcomar, Drácula, sobre la novela de Bram Stoker, dirigida por Jorge Castro, y protagonizada por Miguel Lisa de Drácula, que es extraordinario, todavía no lo iba a ver, pero sin duda, Miguel es un primer actor, ya lo conocemos, está Wendy Vaz, que es, está Pietro Civile, está Don Roberto Mol, que viene de Venezuela, para hacer el Van Helsing, está Karen Spahn, Gonzalo Molina, Eduardo Camino, Lizeth Chávez, que hace la Lucy, en fin, un elenco sin duda, y un elenco muy interesante, que tenemos que ir a ver, a la plaza, en el Arcomar, y eso está de jueves a martes, y esto nos funciona martes también, todo para ver en el Teatro en Lima, siempre consulte su cartelera, siempre consulte todas las agendas, y con nosotros será, hasta el próximo martes, aquí en Saladiena, en La Mula TV, vaya al teatro, muchas gracias.